Bienvenidos a la charla de Guardiánes de la Glacia Afrón. Vamos a empezar contando un poco quiénes somos. Voy a presentar a mi compañera, Cristina Ponce, que es desarrolladora afrón en Cairos DS. Aparte también lleva la comunidad de Vivisens en España, es organizadora. Y aparte también es formadora ya, pero va a empezar a dar clase en ficticia, en una escuela de Madrid muy conocida. Entonces está en muchos ámbitos, pero lo más importante yo creo aquí es que es fan de las películas de superhéroes y por eso se llama así la charla. Por la temática de la charla. Vale, pues yo voy a presentar a mi supercompi, Cristina Fernández. Ella está trabajando como front-end developer en WIF, aunque también está haciendo labores de VAC con Python y Yanko, desde el lado front con VIEW y otras tecnologías. Las dos compartimos muchísimas cosas, entre ellas os hemos señalado aquí tres de ellas. Nos encantan los Skate Run, Harry Potter y somos superfan de VIEW. De hecho, estamos bastante activas en la comunidad. Y Cristina Fernández también mentora en No The Girls, que por si queréis verla por allí, pues también está en esta comunidad. Y si queréis encontrarnos en Twitter, ahí los tenéis, Cristina Green y Cristina de César. Bueno, pues vamos a contar un poco la relación entre esta película de Marvel y la charla. Para los que no lo hayáis visto, en Guardia de la Galaxia un grupo de personajes se tiene que aliar para evitar que un artefacto llegue a manos de Ronald el acusador. Y para nosotras es algo similar a un proyecto en el que un equipo de gente nos tenemos que aliar para que haya un buen código y que evitarnos el caso de que llegue una pull request y una persona tipo Ronald el acusador no la tenga que rechazar porque hemos hecho muchos errores, no hemos hecho test, el formato de código está fatal. Así que vamos a contar en esta charla un poco pasos que podemos hacer en el ciclo de desarrollo para evitar que nuestro amigo Ronald no se enfade con nosotros. Vale, para empezar vamos a contar un poquito así los puntos generales que vamos a tratar. Son las buenas prácticas en general, vamos a contaros algunas en específico pero tenéis un mogollón de recursos en internet. Vamos a tratar de formatear el proyecto desde el lado de nuestro lado, como desarrolladores, haciendo code styling, siguiendo algunos estándares. Vamos a seguir procedimientos de testing y de pull request y vamos a mostraros cómo hacer despliegue automático con toda esta validación. Al final habrá una demo donde os mostraremos todo. Vale, este primer punto vamos a tratar las buenas prácticas en code. Vamos a ir mostrándonos a lo largo de toda la chapa este diagrama donde vamos a diferenciar en qué lado estamos. Vamos a estar en el lado local en este caso, vamos a ver todos estos puntos y este es el momento en que estamos en nuestro ordenador intentando hacer buenas prácticas. Vale, para hacer clean code es tan sencillo como tener estos tres puntos siempre en mente. Hacer que tu código en un futuro sea lo más refactorizable posible, que se pueda reusar continuamente cualquier momento que vaya espejando y que sea elegible, que el siguiente developer que venga detrás de ti sea capaz de entenderlo. Ahí vamos a tratar de nombrar las variables y funciones adecuadamente, que se autodefinan. Aquí tenéis un par de centros, está costando donde vamos a comprobar si la galaxia está salvada o no, pues de momento está salvada. Y tenemos una función que nos va a comprobar en qué órbita hay algún error. Vale, pues se autodefine con su nombre. Vale, por otro lado tenemos también los conocidos magic numbers, que son los números que normalmente metemos en nuestras funciones, pero en algún sitio hay que tratar de definirlo. Si lo definimos como una constante que tenga sentido, en este caso sabemos que son 864.000, pues son los milliseconds de un día, se autoexplica. No necesitas poner números por ahí que no entiendan a nadie. Imaginar poner un 1, 1.999, ¿eso qué es? Pues una forma sencilla es tener las variables debidamente definidas. Vale, luego también inducir el nombre de las variables por contexto. Por ejemplo, tratar de no ser redundante. Si tienes un miembro o no necesitas hacer el nombre del miembro poniendo un member name. Si ya lo tienes, estás en el contexto member.name. No hay más. Y luego lo que ha comentado en la charla anterior José Manuel. En cuanto al tema funcional, pues tratar siempre de hacer funciones lo más sencillas posibles, que ejecuten una única tarea o si tienes una función contenedora que sea de ejecutar tareas. Y lo de los aires, que la amiga ha comentado. El tema de evitar declarar variables globales y estar haciendo cambios a lo largo de la ejecución. Pues al final puedes tener errores inesperados. Vamos a seguir trabajando localmente en nuestro ordenador y en este caso vamos a hablar del Inters. Para tener todos estos programas vamos a necesitar tener instalado Node, el NPM para gestor de dependencias y luego vamos a utilizar Git para el sistema de inversión de código. Y Github en este caso hemos utilizado nosotras, pero podremos utilizar Github otra plataforma para tener alojado nuestro código en remoto. Lo primero que podemos hacer en un equipo y en un proyecto es instalar el fichero de editor config en la raíz del proyecto. De tal manera que cada uno podemos utilizar nuestro editor de texto, pero podemos definir una serie de reglas tipo el indentado en cada fichero y que todo el mundo tenga su código de la misma forma formateada. En este caso en la indentación sería como dos espacios en el código. También podemos utilizar el Inters, que son programas que revisan nuestro código y notan si hay algún error y te lo muestran por pantalla. Entonces lo que tenemos que hacer es instalar con NPM el paquete y definir en un fichero de configuración todas las reglas que queramos. Podemos utilizar como sistemas ya definidos, donde hay una serie de reglas que la gente suele seguir, tipo Airbnb o estándar, y también podemos definir la parte de reglas que nos vengan bien a nosotros. Tipo que siempre queramos al final de cada línea de código tener un punto y coma y que no haya gente que no la ponga, gente que sí lo ponga y al final tengamos un código que no sea estable. Para poder utilizarlo mejor, lo ideal es en Package.json definir los scripts que queramos tener. En este caso, para ejecutar un linter de Javascript, añadimos el nombre del script que queramos tener y el comando que queremos utilizar. En este caso, sería ejecutar slint y decirle la ruta donde vamos a mirar en los ficheros que tengan Javascript, mirar que nuestro código está bien. En nuestro caso hemos puesto view porque el proyecto está en view y también ahí los linter pueden acceder y mirar que nuestro código Javascript esté correctamente. Una opción que utilizamos bastante es menos menos fix, que lo que hace es que directamente al ejecutarlo, te arregla los errores que puede ejecutar. Tipo, no tienes punto y coma en todas las líneas, pues te lo añade. Y así tienes que evitar, si te da, por ejemplo, 15 errores de te falta punto y coma, tener que hacerlo tú manualmente, sino que te lo hace ya solo. O sea, que es una utilidad bastante chula del linter de Slit. Este es un ejemplo que tenemos en el proyecto que hemos utilizado de view, donde tenemos una regla en la que siempre tenemos que poner una coma al final de cada objeto, o sea, por ejemplo, cada elemento de un array que siempre al final tenga la coma y si no lo tiene, te da un error. Entonces, lo tendremos que arreglar para evitar que tenga el código inconsistente. Y aparte, aunque esto es Javascript, escanarias.js, también podemos utilizar linter de CSS para tener el código de frontend completamente bien hecho. Y es de la misma forma, te bajas el paquete de NPM y tienes un fichero de configuración donde puedes añadir reglas. Y a evitar, por ejemplo, que tengas bloques de CSS vacíos o, por ejemplo, que tengas códigos de color que estén mal formateados. De la misma forma que es Lint, podemos añadir el script en el package.json y le podemos decir, o sea, podemos ir añadiendo tanto el linter normal como el linter donde utilizamos menos menos fix y que te lo arregle directamente. Y con, igual que en el caso anterior, NPM run y el nombre del script y te lo ejecuta. Lo que pasa es que nos puede pasar que esto, como lo tenemos que ejecutar manualmente, se nos puede olvidar. Entonces, a lo mejor al principio de un proyecto siempre lo ejecutamos, lo hacemos todo bien, pero llega un momento que nos corre prisa y se nos olvida pasar el linter. Entonces, al final, ese código va a llegar al repositorio remoto mal. Una forma de evitarlo es utilizar los hooks de git que lo que hacen es que tú puedes definir que antes o después de una acción de git ejecute un código. En nuestro caso, lo que queremos es que antes de hacer un commit se ejecute los linters y que si no pasan los linters no se haga el commit al repositorio. Esto, en el caso de los hooks de git, es una carpeta oculta que no se sube al repositorio, sino que tendríamos que tener, cada miembro del equipo lo tiene que definir y con eso ya sí que, claro, al final no subiríamos al repositorio remoto, pero con la desventaja que todo el mundo tenemos que añadirlo por separado. Y por eso existe una librería que se llama Husky, que en vez de tener toda esa configuración del pre-commit en un fichero oculto, lo tenemos en el package.json también. Entonces, nos instalamos el paquete de Husky y lo configuramos para decirle que en un pre-commit lo que ejecute son los linters. En este caso, queremos ejecutar que se ejecute el linter de Javascript y el linter de CSS y que si no pasan los linters, pues que no haga commit. Y ya una librería adicional que descubrimos hace poco es lintestage, que lo que hace es, una vez que tienes todos los linters configurados, es, te defines también en el pre-commit lo que vas a querer ejecutar, que en este caso sería también ejecutar, bueno, aquí el linter de Javascript, pero también podríamos poner el de CSS y podemos decirle que no se haga el fix, nos añada el repositorio, o sea, nos añada los ficheros al repositorio y solo miraría los ficheros que hemos modificado nosotros. O sea, con los linters analizas todo el proyecto, pero a lo mejor queremos, solo nosotros tenemos dos ficheros modificados y queremos que solo mire esos dos ficheros, con linter stage no miraría todo, sino que solo se dedicaría a los ficheros que están en el staging. O sea, que es una forma también buena de no tener que preocuparte de errores que ha añadido otro miembro del equipo, sino solo lo que has hecho tú. Así que con esto ya antes de subir al repositorio remoto ya podemos garantizar que las reglas que hemos definido en el equipo se cumplan. Vale, pues ahora vamos con Rocket a ver la parte de test. Vale, seguimos en el lado local, seguimos en nuestro ordenador y ahora queremos hacer nuestra batería de test. Pues vamos a ver un poco paso a paso qué son los test y cómo deberían en principio crearse. Vale. Bueno, en un test, bueno, preguntas en general, ¿alguna vez he hecho test en vuestro día a día? Levantar la mano, más o menos. Vale, pues un test, la definición que tiene es comprobar un comportamiento esperado de forma automática. En vez de ir tú a ese formulario que acabas de desarrollar y comprobar que se esté lanzando el error que corresponde o el estado SASSES en función de si ha ido todo bien, pues hay un split que lo hace por ti. Eso es un test. Vale, en el proyecto que hemos montado, que después os dejaremos como repositorio para que lo podáis bichear, hemos utilizado Yesys y Cypress, que son dos tecnologías por las que estamos trabajando últimamente las dos. Vale, para los test unitarios, como concepto, tenéis que tener en cuenta que al final lo que estáis comprobando es una unidad. Una unidad de vuestro código. Puede ser un método, puede ser un componente, puede ser un bloqueo, un módulo. Entonces, la idea de crear esos test unitarios es comprobar específicamente una funcionalidad. En el caso de un método, un ejemplo muy básico es comprobar que recibiendo un input, responde con un output esperado. Tan sencillo como eso. Aquí tenéis un ejemplo muy básico que sería, tienes una función de suma que espera tener dos parámetros, los A y B, y eso te va a retornar la suma de esos dos parámetros. Pues el test de este método sería tan sencillo como esto. Te traes el método que has declarado, en tu Utils o donde sea, y creas el caso de uso. Pues nada, yo espero que trayendo uno y dos me retornes tres. Una suma, básicamente lo que todos sabemos. Pues esto lo comprobaría por plan. Vale, en el caso de los test de integración, lo que están haciendo es comprobar un conjunto de funcionalidad, una interacción de elementos. Pues esto puede ser el ejemplo del formulario que comentaba antes. Pues comprobar que N campos hacen la variación que corresponde, y si todo ha ido OK, este retorna SOK, y si no, un KO. Una relación entre componentes podría ser también un ejemplo práctico. Vale, este sería un caso de respuesta así, y más visual, de cómo sería el caso de tener dos test unitarios, y ninguna integración. Bien, las puertas se abren y se cierran, las vainas estas también se abren y se cierran, pero ahí no puede pasar nadie. O AC de ninja, y no se puede acertar, pero no puede. Vale, pues el test de integración lo que haría sería comprobar estas dos cosas. Comprobar que la puerta se abre, que la otra también, pero que se abren al mismo tiempo. ¿Vale? Ese sería un test de integración. Vale, os he puesto este ejemplo muy sencillo, con el proyecto que os hemos puesto, que ya lo veréis que también es un poco friki, es un listado de juegos. Vale, en vez de películas, pues juegos. Y nada, este es lo que estamos comprobando, es dentro de nuestro caso de uso, que si yo he hecho click en un botón específico, esto me está emitiendo el evento GameClicket, con un resultado esperado, que en este caso es el juego que he explicado. Vale, el tercer tipo de test son los test en to end. Los test en to end lo que hacen es comprobar flujos de nuestra aplicación, ciclos completos. Un ejemplo muy básico, que a mí me sirve sobre todo para explicarlo, es muy didáctico, es el tema de un carrito de la compra. Puede seguir todo el proceso. ¿Vale? Voy a comprar, voy al checkout, compruebo, dirección de envío, hasta el final. Pues eso sería, por ejemplo, un test en to end. ¿Vale? Los tres pasos que hago, es un flujo de la aplicación. Vale, y un ejemplo básico que os hemos preparado con Cypress, es este. Te preparas igual, caso de uso. Espero visitar esta página, y que si hago clic en la página abao, me redirija esa URL, y esa página tenga este título. Pues eso sería un caso muy básico, pero lo lógico es comprobar este tipo de cosas que os he contado. Entonces, que yo haya añadido los ítems, que los ítems se reflejan en el carrito de la compra, etc. Vale, esta es la famosa pirámide del test. La veréis también con otros nombres y tal, es muy común, que los test unitarios, que sean un test de casos de uso, de otra forma. Pero, esta es un poco la que nosotros solemos utilizar, en todos los proyectos que hemos trabajado, y es así, un poco la administrativa. Los test unitarios deben ser la base, tienes que tener una buena base de test unitarios, con los métodos que quieres comprobar, pero también tienes que tener test de integración, que comprueben esa iteración entre componentes, y los test en tu end, aunque son más costosos, pues también tienes que tener, por lo menos controlados, los flujos importantes de tu aplicación. Por ejemplo, el login, registro, el carrito de la compra, si tienes un e-commerce, cosas lógicas, pues ahí es destinaros esfuerzos, un poco viendo la base de tu código. Vale, en cuanto a estructurar los test, sí que es importante que al menos tengáis en mente, siempre estos tres casos. En el primer bloque del test, prepararos un poco todo lo que va a necesitar ese test, posible smock, stack de algún método, ejecutar ese método, o esa lógica que quieres hacer, y luego comprobar el resultado. Siempre seguir un poco esto, y hacer casos de uso lo más pequeño posible. Un poco unos tips que os damos. Vale, con la cobertura. Creo que este concepto os suena, si más o menos estáis metidos en el mundo del testing, pero la cobertura es, esencialmente, la cantidad de tu código que está testeado. No hay más. Hay gente que se obsesiona con esto. Sobre todo la gente de negocio. ¿Vale? O es que yo quiero el 100%. Vale, con calma. Vamos a comprobar primero la funcionalidad core de nuestra aplicación, y después ya vemos el tema cobertura. Vale, nosotros en nuestro proyecto hemos conseguido el 100%. Esto no vais a ver nunca. Es muy complicado, y tampoco es algo, en lo que debéis centrar nuestros esfuerzos. Es lo que decía antes, les importa más que tengáis una buena pirámide de test, donde tengáis una buena base de test unitarios, unos poquitos de test de integración, y unos pocos test en tu edad de los flujos importantes, que tener mogollón de test y una cobertura 100%. Eso sería su error. Vale, y ahora pasamos con Cruz. Vale, ahora hemos visto un poco las herramientas que podemos utilizar en local, tanto el Inter como hacer test, y ahora vamos a ver herramientas que podemos utilizar cuando subimos a remoto, para que nos faciliten la vida y que nos sirvan. A ver... A ver... Vale. En este caso ya sería, cuando hacemos un GIP push al repositorio remoto, lo que podemos hacer. Lo inicial sería proteger primero las ramas al empezar un proyecto, proteger las ramas Mastery y Devlog, para que no hagamos un push que no queremos a esas ramas, o evitar borrarlas, por ejemplo. y lo que también tenemos que intentar hacer, que nos puede servir a todo el equipo, es utilizar la pull request. Subimos, hacemos nuestra tarea en una rama, y la subimos a remoto, en esa rama, y creamos una pull request. Y así, otra persona del equipo, nos puede revisar el código y ver si está bien o mal, o darnos tips para mejorar, o si todo va bien, no lo acepta. Y también, lo que solíamos hacer cuando trabajábamos en proyectos juntas, era probar la funcionalidad también. No solo que el código esté bien, sino que hace lo que tiene que hacer. Un ejemplo sería el que hemos puesto, que alguien tipo Ronan sube una funcionalidad y pone un pantallazo en la pull request, para que nosotros veamos un poco que tiene que hacer la tarea, que en este caso sería destrozar la galaxia, y si funciona, que se destruye, pues te da un mensaje de éxito. Y bueno, todo va bien para Ronan, para los demás. Y ahora vamos a contar un poco del despliegue automático, tres herramientas, que, bueno, en este caso va eso, ya vamos a estar como en la parte remota. Y vamos a contar tres herramientas que podemos utilizar para tanto pasar nuestros test, remotamente, como también probar la funcionalidad de una pull request directamente sin tener que bajar nosotros el código y probarlo en local. Para probar la tarea, probar la aplicación ya desplegada, podemos utilizar JihadPages o Netlify y para pasar los test en remoto, es decir, que es el CID. Estaríamos como, voy a contar yo la parte de despliegue de JihadPages y Netlify y luego Cristina va a contarle la de Círculo. Sí, sí, espera. Mira que está pasando lo del teclado. Sí, la N no falla, pero... La primera herramienta que podemos utilizar es JihadPages. En el caso de un proyecto pequeño que lo realice una persona o varias personas, en la que podemos subir, cuando hacemos push al repositor remoto, directamente se despliega nuestra aplicación. Lo que pasa es que solo podemos utilizar una serie de ramas que Jihad nos da para desplegar el proyecto. En este caso, lo único que tendríamos que hacer es, en el mismo Jihad, ahí en la parte de configuración, habilitamos que se pueda tener JihadPages activado en la rama, por ejemplo, master y cuando hacemos JihadPages a esa rama, directamente se despliega y la gente lo puede probar. Lo que pasa es que nosotros lo que queremos es en cada rama que podamos probar el funcionamiento en remoto y para eso podemos utilizar Netlify. En Netlify podemos, para cada rama que tengamos activa, podemos desplegarla directamente cuando se hace el push y de la forma que cuando alguien pruebe la pull request también eso, directamente tiene una URL donde va a probar la funcionalidad. Lo que tenemos que hacer es instalarnos un paquete que se llama Netlify.landa que nos instalamos en el proyecto y con un fichero de configuración decimos lo que queremos que, decimos como los comandos que hay que hacer para que se genere el fichero de configuración y que se, o sea, para, perdón, para ejecutar, o sea, ejecutamos npm runbill y con eso tenemos el proyecto ya preparado para distribución se va a generar en la rama disk en este caso entonces nosotros tenemos que poner tanto la carpeta donde se va a generar el proyecto como los pasos que tienen que ejecutarse y también tenemos que ejecutar en Netlify una serie de pasos para que todo esto funcione nos creamos el proyecto nuevo y decimos lo mismo qué pasos tenemos que hacer para que se genere la rama de configuración tenemos que ejecutar npm runbill también y también tenemos que decirle la carpeta donde se genera el proyecto y ya podemos también decirle qué ramas queremos que se desplieguen en este caso a lo mejor queremos que para cada rama que se suba a remoto se haga un despliegue en este caso hemos puesto una rama que habíamos utilizado nosotros para las pruebas y entonces en nuestra pool request lo que vamos a ver es esto se ejecuta bueno tanto StilkerCyc que lo va a contar Cristina como Netlify nos pone la serie de pasos y al final nos da como una URL donde podemos probar el proyecto que tenemos con la funcionalidad en una rama en vez de tenerla en máster pues en una rama para que la gente lo pueda probar y este sería un ejemplo donde aquí nos da una URL de prueba y podemos ver que la funcionalidad que ha hecho Cristina a lo mejor de crear videojuegos añade directamente un juego a la base de datos lo borre y todo esto antes de tener el código en máster y que podemos ver que hay errores y lo tenga que modificar y luego aparte de generar el despliegue podemos utilizar CircleCyc que lo voy a contar a Cristina Bueno pues CircleCI es otra herramienta igual que Netlify que también te va a ejecutar una serie de comandos se suele utilizar sobre todo para la ejecución de test también te permite hacer construcción de ramas pero nosotras por tema de gustos pues prefiero utilizar Netlify porque nos parece más sencillo en este lado pero si que usamos CircleCI para todo tema de ejecución de test automático y obviamente si algo falla pues lo más importante es que al crear no te permite mergear te suelta un warning que te lleva directamente al log con el error que has tenido la forma de configurarlo es igual de sencilla que Netlify te incluyes un ficherito que es config.iml dentro de la carpeta junto Circle configura los parámetros se sube al repositorio y listo ya está preparado para construir la aplicación el fichero de configuración es tan sencillo como esto aquí es donde se dice aquí lo hemos dicho el npmista y que me ejecute los test automáticos que queréis que os compruebe y igual el pantallazo es el mismo porque al final lo que te está comprobando es que los test hayan pasado si ha ido todo ok tengo que estar en check vale llega el momento de ademo vale bueno primero deciros no sé si se verá ahí bien pero os hemos dejado un repo con todo lo que os hemos ido comentando con toda la configuración y demás la tengo aquí preparando el monitor creo que se ve bien más o menos en el fondo lo veis bien lo he puesto ahí lo más grande que puedo no sé si así mejor vale vale nada tan sencillo aquí tenéis todos los ficheros que hemos configurado a nivel proyecto más importante el package JSON fijaros aquí todas las tareas que hemos incluido desde unitario de end to end lo que ha comentado Chris del tema del link para ejecutar el CSS el de Javascript y los fix relativos a esto también tenemos uno para los ficheros de vio en específico además tema de coverage y demás esto a nivel de configuración también hemos agregado aquí lo de husky en el package JSON con la configuración de pre-commit y también la configuración del link stage con este comando de momento ya lo también hemos comentado vale tenemos un fichero de configuración de post-css que va a utilizar el plugin nuestro pre-fisher no sé por qué me he llevado aquí también tenemos el del nelyfy que os hemos mostrado ya con la configuración el fichero de yesconfig que sí que tiene algo más de chicha pero que tampoco es mucho de hecho se ve ahí más grande lo que parece por el tamaño así que nada simplemente comprueba un tipo de ficheros específicos de javascript y de jsx en caso de que tú lo utilizarais de view las transformaciones que debe ejecutar con view yes y babel yes y luego así importante el tema de la cobertura vale la configuración de cypress de tienes que decir en qué carpeta vas a tener el fichero core de tus test en tu end vale luego tenemos el de babel que este solamente configuramos lo de view el de cycling con toda la confis vale es link rc que aquí sí que hemos usado hemos extendido de la configuración de el estándar de javascript y algunas recomendaciones que vienen desde el lado de view y hemos puesto alguna configuración pero muy sencillo luego lo que hemos comentado del editor config también a nivel para compartirlo con todos los compañeros la misma configuración de proyecto vale y luego ya a nivel proyecto específico bueno tenemos también la de cipcii ya se me va a olvidar que es la que os hemos puesto aquí estamos de momento lanzando el install y el test unit vale luego dentro de la carpeta de test hemos agregado la carpeta unit donde vamos a agregar aquí todos los test unitarios de nuestro de nuestro proyecto de momento hemos hecho el de gain spec que es este que podéis ver aquí como veis al final son casos de uso muy pequeños que comprueban una o dos cosas en base a lo que se espera a lo que hemos visto antes vale y en cuanto a los test end to end tenemos dentro de spec pues hemos incluido aquí dos casos que también lo vamos a ver ahora es comprobar la ruta en la que estamos y esto lo dejamos comentado vale ok pues ahora vamos a ver esto en vivo creo que no tengo nada perfecto vale vamos a empezar con la parte que tenemos en local para ver los linters y los test no hay ningún error de javascript hay una mosca por aquí si quiere hacer pre-programming no quiere ayudarme vale y como veis también de css tampoco hay ningún error vale pues ahora es cuando vamos a provocar aquí errores inesperados apuesta si estamos tocando un fichero de view que dentro tiene tanto javascript como css y vamos a cambiar el indentado de los ficheros y quitar puntos y comas para ver como funciona el inter si de hecho es lo que he hecho en la parte de javascript he hecho eso quitar puntos y comas indentación y aquí vale fijaros que esto ya es un proyecto de view que esta computación no hace falta que sea con view pasa que como somos view fan pues tenemos que hacerlo de todas formas esto se puede aplicar a cualquier proyecto vale vale si lanzamos la tarea en npm runlink jss ahora deberían mostrarnos los errores perfecto nos dice puedes intentar arreglarlos con guión guión fix o menos menos fix vale luego de css también deberían mostrarnos los errores efectivamente ahí está vale y ahora para solucionarlos como habéis visto en el package json tenemos un par de tareas de fix la mosca vale si voy a tener que hacer voy a pegar vale ya se ha arreglado y ahora vamos a arreglar también lo estáis bien muy bien ¿no? si vale si no va un poco más mal vale y ahora dejaba script igual ejecutamos la tarea de fix todo correcto vale claro ahora no tengo ningún cambio para comisión sí pero vemos que ahí bien vale ahora ya tenemos un cambio aunque sea muy tonto he quitado un comentario hacemos cómic y tal vale ahora se está lanzando la tarea de husky que hemos definido antes de hacer el cómic ya lo ha lanzado todo ahí está ok y ahora sí que podemos hacer a ver vamos a subir a ver si a internet quiere ir adecuadamente perfecto al principio ya se ha subido ahora podemos irnos aquí ya nos sale para crear la pull request y nos dice que está ok vamos a hola sí se habrá que poner un comentario mejor para que el miembro del equipo lo pruebe pero sí para que Ronald el acusador sepa hola aquí te dejo algunas cosas para revisar vale carita feliz dame ok por favor encima te he puesto a ti eres Ronald el acusador vale como veis ya nos está saliendo el iconito de secret CI que está lanzando los test de hecho aquí podéis ver el log en tiempo real vale ya nos está lanzando el comando de install que se lleva lo suyo vamos a esperar un poco en el defy por otro lado también ha empezado pero se puede ver mejor desde el otro lado si view more details o en el defy vale aquí también podéis ver en vivo el log de en el defy que también está ya trabajando en la instalación de dependencias y este ya nos ha dado el secret CI ya ha lanzado el install y el test unit no sé joder se ve un poco mal vale vale como veis aquí tenemos el 100% de cobertura que decíamos antes todavía no ha pasado todos los test así que el ok de secret CI ya lo tenemos está ahora Nelly trabajando en ello para crearnos un un hash para poder verificar esa funcionalidad esto es muy útil sobre todo si en vuestros equipos tenéis gente de QA pues directamente entra en vuestra pull request mira aquí tienes el link directamente y lo pueden verificar vale me está trabajando en ello Cypress vale para que veáis que usamos Cypress hay un loop infinito realmente si en edify tarda un poquito más en ejecutarse pero en construirlo pero también da mientras mientras lo construye ¿me pasa lo que pasa? si no has modificado no has modificado no has modificado nada aquí en el loop de ahí no lo hicimos en el canal ¿verdad? no porque la configuración ya la tenemos es todo ya directamente modificación de cambios de hecho aquí tenemos un par de cómics esto es todo de coverage que sí que lo tenemos subido coverage coverage hemos hecho aquí el cambio este de borrar el comentario de un método que nos estaba utilizando algún cambio de aria nada realmente son los cambios de lo que quiere subir lo que está verificando a ver si nos ha dado lo que ya está en ello podríamos poner una musiquita no es verdad como la de Coding Framework sí bueno está ya está ahí terminando sí vale nos dice ya side is live party vale aquí ya tenemos el ok y para verlo lo que decía aquí os dice deploy preview ready pinchas y ya directamente está la url para probar esa funcionalidad que habéis añadido tan automático como esto nos ha demorado 5 minutos no sé por qué pero lo normal es que tal un poquito menos vale pues eso es por nuestro lado os hemos dejado aquí una serie de recursos que consideramos que es importante por si queréis indagar más en el tema os hemos dado un resumen de cosas que solemos utilizar así que esperamos que os haya servido sí y siempre podéis mirar eso también el repo el repo que hemos hecho también si ahora haces una búsqueda no sabemos todavía por qué de Guardiades de la Galaxia salimos nosotras que somos guardianas es lo mejor de la charla ya es un logro vale muchas gracias cualquier duda si tenéis alguna pregunta o algo que queréis decir duda cualquier cosa vosotros pensáis cómo va a empezar a hacerlo desde el principio y si tuvierais un proyecto ya hecho ¿podrías añadirlo? sin ningún problema son dependencias independientes las instalas en el proyecto con npm yo de hecho lo he hecho a mitad de un proyecto empezamos a hacer la charla entonces lo metí ya en un proyecto la parte de husky que no la tenía la metí claro como es eso paquetes que te instalas independientes son muy sencillos de configurar o sea que viene todo de la mano por lo menos muchas cosas que haces cuando ya tienes todo empiezas a cascar por dos lados claro hombre la primera vez que por ejemplo ejecutes un linter pues te va a dar un montón de errores claro pero bueno ejecutes el fix primero y luego ya ya empiezas y luego corres todos los test para que comprobar que no se haya perdido nada de funcionalidad y todo correcto bueno si 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 nunca es tarde para empezar y aquí por ejemplo en mi proyecto tenemos un pre-comic que se puede hacer los test ah si nos desobremos de que todos los test se ejecuten bien en cada comic no sé en qué punto el circo sea ahí lo puedo usar para que me ayude a algo o es que el circo sea y ahí es solo para la parte remota para cuando ya lo ha subido para la parte local es lo que hemos estado comentando antes lanzar que con el husky por ejemplo que es una de las herramientas hay varias de lanzarlo cuando haces el pre-comic es lo que hemos configurado nosotras si prefieres que cuando sea en el push que también lo usa bastante gente para solo cuando haces push pues en el post-comic también sería o sea lo puedes configurar en ese lado local para que sí o sí eso te lo verifique claro y puedes agregar la tarea de los test si esto a lo mejor lo hemos puesto por si tú ejecutas los test y tardan mucho cada vez que haces un commit a lo mejor te puede demorar un poco en tu desarrollo hombre lo ideal si ya empiezas a hacer test desde cero lo vas incorporando pero a lo mejor si se ejecutan por ejemplo los test de integración y tardan un poquito pues así sabes que aunque tu código suba mal a la rama sube a la rama no al master entonces así te evitas que tenerlo en local y esperarte a que se ejecute dos test pero una herramienta lo va a hacer por ti antes de pasar a master o sea que pero vamos está muy bien también claro tener un buen comedy y tener los test ahí pues más preguntas cerramos Amira Félix si este caso lo hemos hecho con una aplicación de VIEW porque también queríamos indagar en estos aspectos dentro de nuestros proyectos de VIEW y nos hemos dedicado por este lado pero si se puede hacer igual con HTML CSS Javascript con otros frameworks de hecho las herramientas que os hemos mostrado son agnósticas a cualquier framework y es lo puedes usar en RIA también por ejemplo tiene la configuración con JSX lo puedes agregar igual con los linter o sea realmente son tecnologías que os hemos presentado que son agnósticas a la librería o framework que utilicéis o sea que sin problema el caso que os hemos mostrado es de VIEW por lo que comentábamos antes que nosotras estamos más centradas en este momento en la parte de VIEW y por eso desarrollamos con eso pero se puede aplicar a cualquier proyecto cerramos alguna pregunta más pues cerramos Ario muchas gracias adiós gracias 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 gracias